Ahora falta que caiga enfrente de él y me mate ¡Suscríbete al canal! 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 Esta queda la boca Quand tu tira la puerta Si le puso a trabado le meto peligro bien ella no hay las gastitas si las gasto todas que a más cuatro a ver por momentos no es por el teclado sin dúo o sin escuadrón vamos a la luz de el... aquí está calmate ay wey ay wey Gigi boi Gigi boi Gigi boi Guilhu Gigi boi Gracias por ver el video.